Soy un gran falso mientras finjo la alegría Soy un gran desconfiado cuando finge simpatía Con un terremoto en un desierto que Que todo se derrumba y nadie ve que ya estoy muerto Lo saben todos que en caso de peligro se salva solo quien sabe volar muy bien Pues excluyendo a los pilotos, nubes, águilas, aviones y a los ángeles quedas tú Y yo me pregunto, dime, ¿qué harás? Ahora que ya nadie vendrá a salvarte Mil cumplidos por la vida de campeón Insultos por el rastro de un error Y me siento como quien sabe llorar Toda mía a mi edad Y agradezco siempre a quien sabe llorar Redonce a mi edad Y la mía que me has dado tanto Dado el amor verdadero todo Más gracias a quien sabe perdonar Siempre en la puerta a mi edad Cierto que fácil nunca Nunca ha sido Observaba la vida como La observa un ciego Pues lo que se dice a veces dañe No es lo que se escribe Más gracias a quien sabe perdonar Más gracias a quien sabe perdonar Siempre en la puerta a mi edad Y que la vida te reserve lo que sirva Espero que llorarás por cosas feas y cosas bellas Y que, que sin rencor tu miedo se convierta en tu cura Y que la alegría perdida Y que la alegría perdida regrese ahora Y porque, porque solamente el caos de la retórica Confunde y modifica la coherencia histórica Y, y porque Dios me ha sugerido que te he perdonado Y que lo que dice Yo lo hago De noche a mi edad De noche a mi Y que la alegría perdida 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 Gracias.